Hola zorretes, situado en el barrio de Gracia de Barcelona, se encuentra Café Pagès, un restaurante con muchísimo encanto, donde disfrutaréis un montón. Es el restaurante con las tapas más baratas de Barcelona. Si vais cualquier día de 7 a 9 de la noche, podréis disfrutar de tapas a 2 euros. Sí, sí, ¿cómo lo oís? A 2 euros. Y no estamos hablando de tapas normalitas, no, son unas tapas muy pero que muy buenas. Nosotros probamos un buen surtido. Las croquetas de chapirón, exquisitas. Tacos de queso gris rebozados, de fábula. En saladilla rusa, súper buena. Berenjenas con toque de miel, muy ricas. Albóndigas, de escándalo. Humus de remolacha, muy original y muy bueno. Champiñones a la plancha, buenísimos también. También probamos sus bravas, que valen mucho la pena. Con una patata muy rica y bien cocinada, y una salsa que os encantará. También tened un gran surtido de bocatas y hamburguesas. Nosotros probamos el bocata de calamares y una hamburguesa. Los dos estaban súper pero súper buenos. Para finalizar no nos pudimos contener. Y probamos tres de sus tartas. La de manzana, carrot cake y la de Oreo. ¿Qué cual nos gusta más? Pues lo podría escoger, porque estaban de vicio. Aparte de la comida, que es escándalo, os tratarán súper bien. Y el local tiene un encanto especial que se enamorará. Así que ya sabéis, ya estáis tardando en ir. Hasta luego, cerrete. Seguidnos para más recomendaciones.